En cuanto a la gestión de residuos sólidos, Epagal mantiene el servicio de manera ininterrumpida. Hemos brindado todos los servicios, barrido, recolección, transporte y disposición final de todos los desechos de manera normal. Ahora nos encontramos justamente en el plan de mantenimiento de las islas soterradas, las cuales necesitan también una revisión, lavado, repotenciación y mantenimiento para que la ciudadanía pueda tener este servicio de manera adecuada. Hemos adquirido y recibido ya tres camiones de carga posterior, los que han venido a reforzar las rutas en la zona rural con un sistema LIPTER para cargar contenedores de 1.300 litros. Actualmente estamos adjudicando ya la adquisición de un tractor especializado en recolección de desechos sanitarios que permitirá una adecuada disposición y manejo técnico en el sitio de disposición final y actualmente ya en licenciamiento también en proceso el nuevo relleno sanitario. El mes de diciembre se incrementa la cantidad de desechos por la actividad comercial mismo que genera este mes y ahora que estamos poco a poco volviendo a la normalidad, estimamos que vamos a tener mayor cantidad de desechos. Epagal en temas festivos y días de descanso no paraliza. Tenemos un plan de servicios y un plan de feriado para poder mantener la ciudad totalmente limpia para propios y extraños y que de esta manera la ciudad se vea siempre limpia. Recordemos que hay muchos desechos, residuos que se pueden reciclar, papel, plástico, cartón, vidrio, podemos entregarlo a los recicladores que están asignados próximamente, a más tardar más bien la próxima semana lanzaremos la campaña de reciclaje donde la ciudadanía también podrá participar de esta manera, disminuir los desechos que van al sitio de disposición final.